Aún no me compadre, continuamos con los corridos inéditos La vida de un criminal Y dice más o menos así, compa Mosca Cuéntale viejo, dice La vida de un criminal Se le vive día con día Porque siempre hay que arriesgar Para ayudar a la familia Trabajo derecho hay Para alcanzar la economía Buscan una decisión Y elige y cambia su vida En las calles arriesgar O ir de la policía Que el trabajo no es derecho No es normal como otras vidas Tener por quien se preocupa Sentimientos dan No poder ayudar Solo ellos cumplen la orden De asesinar O de gente visitar No te apures pa' que dures Dicho que les dan Cuando entran a cambiar Para esto hay que arriesgar Lo mencioné anteriormente Hay personas que entran bien y en momentos están dementes Por dinero cambiarás Y tú cambias con la gente Las presiones en estos tiempos Con ello eres diferente A la vida ya cambió Pero no todo es como antes El gobierno más corrupto Involucrado con los grandes Pero esto no viene al tema Pero esto no viene al tema Lo sigo con lo demás La vida del criminal Día de riesga en su vida Quitándosele a alguien más Hoy yo se las quita Si hay cuatro No vales nada Si mueres Puedes igual Y si ensenos Alguien más Regalamos La vida de un criminal Continuamos La vida de un criminal